A simple vista, Logan parecería un bulldog, común y corriente, pero posee una habilidad muy singular, es un patinador experto. Entre sus logros están ser campeón de atletismo canino de Ciudad Universitaria, romper un récord Guinness y también ha abanderado causas sociales. Platicamos con Eric Juárez, su humano, para que nos contara sobre el amor que tiene Logan por la patineta. Cuéntanos cómo fue que descubriste su habilidad para la patineta. Un día, hace tres años, estábamos afuera de la biblioteca central de Ciudad Universitaria, yo entrenaba capoeira y Logan estaba sentado en la sombra esperándome. En ese momento un chavo pasó sobre una patineta y Logan nada más lo veía deslizarse, pero cuando pasó enfrente de él, lo empezó a perseguir hasta que lo bajó de la tabla y se subió sobre ella. Ese chico no te dijo nada. Todo lo contrario, le pareció genial, le dio mucho gusto. Tras eso, ¿le compraste su patineta? Sí, a los pocos días, y aunque ya pasó un rato de eso y de que una de sus llantas es uno de sus juguetes favoritos para masticar, la sigue utilizando, y qué bueno, porque me costó 4.000 pesos. Además, mi mamá le regaló una el Día de Reyes Magos y la UNAM le dio otra por su dedicación al entrenamiento. Dinos cómo es cuando está sobre la tabla. Su rostro cambia porque se concentra totalmente y se centra en el desliz. Actualmente es capaz de alcanzar los 70 kilómetros por hora y es imparable, sabe evitar a la perfección cualquier obstáculo que se le atraviese, lograr aprender a hacer eso le costó como medio año. ¿Cómo es su entrenamiento? De lunes a viernes entrenamos afuera del Estadio Olímpico Universitario y en las islas, alrededor de dos horas, y los fines de semana hasta podemos estar todo el día, él va sobre la tabla y yo corro tras él. ¿Qué proyectos futuros hay para Logan? Ahorita la Alcaldía de Tlalpan lo está buscando para que represente la cultura, y hay un proyecto de un corredor cultural en Coyoacán en el que también quieren que sea la figura. Para esto no les estamos pidiendo dinero, a cambio les pedí que hicieran jornadas de salud y bienestar animal, finalizó.